Y esta es la súper recomendada. ¿Te gustaría compartir las ideas, sentimientos y pensamientos a través de un podcast? Pues es muy sencillo. Si no has oído hablar de Anchor, es la forma más fácil de hacer un podcast. Te diré por qué. Anchor es gratis y además tiene herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono o computadora. Sin tanto rollo. Anchor distribuye tu podcast por ti para que se pueda escuchar en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. Puedes ganar dinero con tu podcast sin una audiencia mínima, con tus ideas y creatividad. Y Anchor como tu aliado es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Grabas, editas y distribuyes. Y además puedes ganar dinero con tu podcast. ¿Qué esperas? Descarga la aplicación gratuita de Anchor o ve a Anchor.fm para comenzar. Download the free Anchor app or go to the Anchor.fm to get started. Te lo dice Nelo. Ahora escuchas La Recomendada con Nelo Ceballos. Lo mejor de las series y películas por streaming y en cartelera. Hola, soy Nelo Ceballos y esta es La Recomendada con lo mejor de las series y películas por streaming y en cartelera. Y bueno, esta semana y ante el despido de Henry Cavill como Superman, llega Black Adam a HBO Max. Esta película muestra, bueno pues, ahora muestra la última aparición de Henry Cavill como Superman. Esta es una interesante historia llena de acción, misticismo y aventura. Y sobre Henry Cavill dicen que, bueno, es lo que dicen. Que pues ahora el nuevo director James Gunn quiere a un actor más joven para convertirse en el nuevo Superman. Y todo apunta a que sea un principio nuevamente. En donde vamos a ver a un Clark Kent que es un poquito más humano. Está empezando a controlar y a descubrir sus poderes. Y cómo los va a usar para proteger a la humanidad. Bueno, y en cartelera tenemos Avatar 2, El Camino del Agua. Que sin duda es una película obligadisísima para los biólogos y ambientólogos. Y todos los que se dediquen a defender el cambio climático. Bueno, más que a defender el cambio climático, a preservar nuestro entorno ecológico. Esto es un claro mensaje definitivamente por parte de su director. El cambio climático y la conservación de especies en la zona de bosques y selvas tropicales. Queda más que claro para James Cameron todo esto. Y si bien Avatar no es, digamos, por decirlo así, una película de ciencia ficción, acción y fantasía. Tal cual pareciera que se convierte en una proclamación de los ideales de James Cameron. Que ha dedicado su vida a la investigación. Y ha pasado muchos años explorando el fondo del mar. Y sin duda James Cameron con esta película traspasa las barreras cinematográficas. Y nos presenta más como un documental de ficción. Un documental épico. Y bueno, este documental de fantasía ofrece un acercamiento muy relevante, muy importante a la naturaleza. A su conservación. Sin duda es una épica ecologista. Lo vuelvo a decir, el mensaje es muy claro. Hay que cuidar el planeta, las selvas, los bosques, las especies. No deforestar, talar, destruir. Bueno, esto incluye también los mares, las montañas y los icebergs. Ahí la tienes, Avatar. Tiene 21 formatos diferentes en 2D, en 3D, en IMAX 3D, 4DX, Screen Eyes. Y bueno, está en 24, 48 e inclusive en HFR. Es toda una experiencia visual y sonora garantizada. Ahí la tienes, Avatar 2, para que la vayas a ver al cine. Y bueno, ya he entrado en nuestro tema más particular de las streameras. Los Reyes vs. Santa es una película de acción, aventura y comedia del director Paco Caballero. Con Adal Ramones y Andrés Almeida como Santa. Qué Santa tan más simpático, de verdad. Me encantó este Santa. Y también a HBO llega a Doom Patrol, la temporada 4. Esta temporada comienza con el equipo viajando inesperadamente al futuro. Y bueno, pues ahí se dan muchísimas, muchísimas sorpresas. También llega una Navidad en Hollywood. Judas y el Mesías Negro, qué peliculón. Y por supuesto, una obligadísima expediente Warren. Obligado por el demonio o el demonio me hizo hacerlo. Bueno, todo esto por HBO Max. Y por Disney, este mes llega la colección super más que completa con todas las películas de Home Alone. Esto incluye todas las versiones de Macaulay Culkin. Y por supuesto, la nueva versión con Jojo Rabbit. Y también por Disney, Britney vs. Jamie. Este documental que investiga la verdad detrás de los titulares. Acusaciones y la disputa pública entre la estrella del pop mundial, Rick Spear, y su padre, Jamie Spear. Bueno, ahí lo tienes para que te des un agasajo, un atracón. Está verdaderamente increíble este documental. En Netflix ya está Troll. Esta película que verdaderamente, pues la vi y me gustó. Tiene, me recuerdo un poco a la onda del Sci-Fi Channel. Tiene una historia interesante, pero yo creo que como no conozco mucho acerca de los trolls, no me quedó claro como por qué lo maten al final. Realmente estoy en desacuerdo en que lo maten al final. Se veía que era un personaje muy amigable. Así lo hacen ver en la película. Y perdón que te la spoileé, pero de verdad es que quedé muy inconforme con que mataran al troll al final de la película. Bueno, ya desde un principio sabes que como que por ahí va la cosa. Y finalmente lo matan de la forma más, pues de la forma más cruel y desarmada. Yo creo que tiene que ver un poco para que nos sensibilicemos en el tema de la naturaleza y de la hipernaturaleza. Bueno, y también en Netflix llega Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Esta película de Iñárritu que es acerca sobre un documentalista que hace una retrospectiva de su trabajo a modo de ser casi una propuesta biográfica de ficción. Bueno, es algo bien raro, pero bueno, está interesante. Bardo definitivamente es una película muy bonita, está muy, muy interesante. Tiene lo suyo, pues bueno, no apta para todos los gustos, pero ahí la tienes. Y otra que vi y que la verdad así como que dije, bueno, me quedo con la versión mexicana. Los renglones torcidos de Dios, esta película española, o bueno, creo que es española. Definitivamente no, no, como que no me terminó de gustar. Bueno, pues ahí la tienes. Los renglones torcidos de Dios ya están por Netflix junto a Control y Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Y por supuesto Pinocho, pero es Pinocho la versión de Guillermo del Toro que está hecha con madera mexicana. Así es como están anunciándola ahora. Te invitan a que la vayas a ver. No es la versión que nosotros conocemos de Disney. No es, no va por ahí. Obviamente, bueno, los personajes sí son, pero la historia es bastante peculiar. Hay mucha magia, hay mucha, hay mucha emoción, hay mucha emotividad. Y definitivamente, pues Guillermo del Toro le supo, le supo dar magia a esta película de stop motion. Para quienes les gustan el stop motion en particular, a mí no me gusta el stop motion. Pero bueno, es una obligadísima película que hay que ver para poder entender lo que está haciendo Guillermo del Toro. Pero definitivamente es una obra colosal, hay una gran cantidad de artesanías y por supuesto muchísima mano mexicana. Así es que ahí te la encargo para que la vayas a ver. Netflix Pinocho de Guillermo del Toro. Bueno, pues yo ya me tengo que ir. Gracias por permitirme estar contigo un ratito. Búscame en las redes sociales como Nelo Ceballos con lo mejor de las series y películas de streaming y en cartelera. Ya tú sabes, esta es la recomendada. Pásate un día de película, un día colosal. Por supuesto, disfruta estas fiestas de sembrina que están fabulosas porque cada día, pues cada día es la oportunidad que tenemos para hacer cosas más grandes y maravillosas. Soy Nelo Ceballos y por supuestísimo me da muchísimo gusto que me dejes estar contigo un ratito. Pásate un día colosal, un día de película. Chao. Chao.